Bonjour chicas y chicos, bienvenidos otro día más a mi canal, al canal de Sibium23Bella Hoy os voy a hablar de un tema que os interesa mucho a todas porque he visto que me lo habéis preguntado muchísimo por las redes sociales tanto por Twitter como Instagram y vengo a daros como un boom que me ha pasado a mí que ha sido como una especie de milagro porque es increíble Bueno, os cuento, como ya veis en el título va a tratar sobre la eliminación del acné no se puede eliminar siempre del todo porque siempre queda algún resto pero bueno, tengo 17 años con lo cual estoy en esa etapa de granitos, de las hormonas y tal y cual y cual Bueno, pues yo nunca he sido mucho de granos, os cuento mi experiencia personal, ¿de acuerdo? Ya sabéis que las pieles son un mundo y puede ser que lo que a mí me ha quitado el acné tan de repente no os lo quita a vosotras, pero yo al menos os cuento mi experiencia Bueno, desde siempre algún granito me ha salido pero no tanto como tenía el último año Hace un año me salió un brote sobre todo en la parte de la frente y algún granito poco habitual en alguna mejilla o en la zona de la nariz, pero muy poco Sobre todo en la frente un brote muy grande que no se me quitaba por más que me limpiase bien la cara no me maquillase nada, bueno en fin Entonces fui al dermatólogo, me mandó un antibiótico en pastillas y un antibiótico cutáneo, ¿vale? Que con las pastillas si noté mejoría pero no se me quitó el acné del todo, ¿no? Entonces en cuanto me dejé de tomar esas pastillas, ese tratamiento que es de dermatología me empezó otra vez a salir más granos, en fin, era horrible Entonces probé otro tratamiento que habéis oído, vamos, que hace nada lo he puesto en el canal que es el tratamiento de Clinique, especialmente para granos El tratamiento de Clinique a mí me costó unos, completo de limpiador, tónico y crema me costó 65 euros, puede ser, así aproximado, no sé, 63, 65 más o menos Bueno, pues primeramente antes de probar el tratamiento entero yo probé solo el limpiador que es como una especie de espuma, ¿vale? El limpiador solo no me acuerdo qué precio tenía pero en cualquier perfumería, por ejemplo, yo lo compré en Bodybell os podéis informaros Creo recordar que eran 30 o 25, solo esto Bueno, este es el limpiador, tiene este aplicador, ¿vale? y es espuma, yo ya no lo utilizo así que bueno, os voy a mostrar un poquito cómo es Bueno, hay que, previamente hay que moverlo antes, por favor para que no os pase lo que a mí pero bueno, es como una espuma, huele muy bien, ¿vale? y no sé este desmaquilla y bueno, digamos que tiene un poco de acción de tratamiento contra el acné y cuando te echas eso, se supone que te tienes que echar el tónico, ¿vale? que es este, el tónico lo he gastado más el tónico de todo tratamiento es lo que más me gusta porque seca mucho los granitos yo lo busqué pero no vi qué porcentaje de alcohol tiene pero escuece cuando a lo mejor te explotas un granito y te lavas la cara y te echas esto escuece que no veas, es un dolor pero al día siguiente está seco con costrita pero seco, bueno, lo noté muy bien y me gustó mucho se echa con un algodón, un disco de algodón y luego está la crema que la he utilizado bastante pero no tanto porque notaba que me pesaba mucho la piel al utilizarla no la noté muy ligera no sé por qué y bueno, la crema de hecho la tengo casi entera no me, la crema es... bueno, en fin era lo que mejor me funcionaba, ¿no? dentro de todo lo que había probado porque... bien este es el tratamiento que yo estoy utilizando ¿qué pasa? pues que durante un día me puse bastante mala que creo que lo dije, estuve en urgencias eh... ah no no, eso fue después bueno, antes que estuve en urgencias por la... mmm... reacción alérgica que me dio a un medicamento de los que me mandaron porque me puse con faringitis es que... es que he tenido un mes... vamos eh... cuando yo me pongo mala de la garganta, normalmente a faringitis porque soy muy propensa a eso dejo de tomar leche eh... lácteos sí, pero leche en sí la leche de desayunar, merendar o cenar porque yo a veces sí merendaba o eso la dejé de tomar porque la leche provoca más mucosidad entonces pues lo que yo quería es que me quitase me arrancase el moco de la garganta y todo eso cuando estoy mala también dejé de tomar Coca-Cola porque me dolían muchísimo eh... las burbujas al pasar por la garganta dejé de tomar eso eh... como una semana ¿no? pero es que el día que dejé de tomar leche pasó un día siguiente y a los dos días no sé si era un día y medio a los dos días de repente veo que se me están quitando todos los granos todos que no me están volviendo a salir incluso los que tenía están desapareciendo entonces me quedé como diciendo eh... la leche ¿tiene que ser la leche? le se lo dije a mi hermana comentándolo y dice claro es que a mí la dermatóloga de mi hermana le dijo que la leche eh... provoca mucho acné porque tiene grasa no sienta bien al cuerpo en sí así como os lo digo mi madre va a un nutricionista y también le preguntó por curiosidad y le dijo que la leche no es ni buena ni mala para el cuerpo pero no es necesaria nada de nada o sea la leche ni siquiera es el alimento que más calcio tiene con lo cual he dejado de tomarla y estoy bastante bien ¿vale? llevo por lo menos un mes, medio mes sin tomar leche lo que desayuno son zumos, frutas y todo eso bueno de todas formas paréntesis en mi vida soy intolerante barra alérgica a la lactosa entonces tomaba leche sin lactosa pero siempre desde pequeña me ha sentado mala leche con lo cual puede ser que a mí incluso me provocase más acné de lo que le puedo provocar a mi hermana o a otras personas ¿vale? entonces yo es lo que he probado al dejar de tomar leche y Coca-Cola Coca-Cola no tengo ni idea de por qué sigo tomando en ocasiones un poco especiales porque a lo mejor cuando como pizza me gusta mucho beber Coca-Cola pero a lo mejor en comidas normales puedo beber un zumo o limonada o lo que sea entonces la sigo tomando pero en menos proporciones la leche sí que la he eliminado total de mi dieta pero atención no he eliminado ni los yogures ni el queso ni yo que sé a lo mejor si como tortitas lleva leche pero no bebo leche con las tortitas no sé si me comprendéis os lo he dicho pero aparezco en el vídeo totalmente sin desmaquillar lo que pasa es que es una tontería porque no vais a poder apreciar mi piel porque la luz seguramente sería un fantasma pero bueno no me he maquillado nada para ir a clase bueno es que tampoco lo hacía antes pero bueno otra cosa que tenía que deciros es que aparte de que me ha quitado el acné la calidad por decirlo así de mi piel el resto de la piel los pómulos y eso que yo no tenía acné es mucho mejor está mucho más suave mucho más hidratada no sé que me hacía a mí la leche pero ha sido un cambio increíble porque yo he seguido con mis tratamientos sé como lo mismo ha sido eliminar la leche de mi dieta dieta que no hago dieta pero de mi comida y ha sido muy muy raro entonces ahora os cuento la rutina que tengo de mi piel normal y corriente ¿no? yo me folio la piel una vez por semana y normalmente como solo salgo los sábados o los viernes porque estoy en clase a no ser que sea vacaciones siempre me la folio antes de ese día ¿no? a lo mejor por la mañana y antes de maquillarme ya pues me vuelvo a lavar la cara para que el maquillaje aún quede mejor cuando poco que me maquillo cuando me salgo utilizo o este o este ¿de acuerdo? me van muy bien los dos últimamente estoy utilizando más este no sé por qué la textura y la aplicación me gusta más este no pero también me ha ido muy bien este hoy folio mi piel una vez por semana con uno de estos dos ¿vale? y mañana y noche por las mañanas se me suele olvidar por las noches siempre siempre esta crema esta la compré es de la marca Sue tiene una textura gel súper fresquita y nada es que no pesa no me pesa entonces la compré en Primor en Marbella en el centro comercial La Cañada por 14,90 es de la gama Skin 79 mi hermana también se compró unas cosillas para probar de esa marca y a ambas nos está yendo muy bien esta crema me hidrata muchísimo me deja una piel súper suave y además no sé la calidad de mi piel la noto mucho mejor que también no es por la crema que ayuda muchísimo a tenerla hidratada ayuda muchísimo pero es que ha sido un acné que se me ha ido en cero coma aún tengo restos no restos digo un granito siempre me sale o antes de que me baje la regla o cuando estoy estresada pero eso es normal lo que yo no entendía era el brote tan grande que me duró tanto tiempo un año ya os digo un año y pico entonces eso y ahora me están quedando las marquitas de todo el acné que he tenido con lo cual tengo cita para el dermatólogo y le comentaré esto a ver que me que me aconseja o esa si alguna si alguna conoce alguna marca de crema o tratamiento que quite las marquitas del acné me lo podéis decir porque me ayudaréis un montón a más o menos elegir cuál me iría mejor bueno pues la crema es esta como ya os he dicho tiene una textura gel huele muy bien huele como a no sé no tiene un olor característico cuando te la pones en la piel es transparente y es muy 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 fresquita no sé me gusta pero vamos que cualquier yo es porque le pregunté a la chica si tenía una crema que hidratase mucho porque mi piel es bastante sequilla no sé es vista pero rara algunas partes son secas algunas grasas en fin me ha ido muy bien y bueno pues tampoco tengo mucho más que contaros solo eso que bueno es que si me acerco a lo mejor lo veis si veis algunas marquitas son de color rosita oscuro algunas marrones bueno aquí porque me ha salido una no hace nada pero es que estoy en fin es que claro con la luz no sé pero estoy totalmente sin maquillar es impresionante me gusta mucho cuando yo tenía acné iba un poco maquillada más que nada un poco de corrector para que no subiese tanto la rojez porque es que no me gusta pero ahora de verdad es un gustazo levantarse por la mañana lavarse la cara e irse al instituto es que gano mucho tiempo de dormir evidentemente eso también es muy importante dormir 8 horas para la piel es buenísimo no lo imagináis lo que pasa es que yo y desde aquí os digo que no lo cumplo porque me acuesto a lo mejor a las 12 y media y me levanto a las 7 y cuarto en fin a lo mejor 6 horas 7 de 6 a o sea si llegáis a las 6 horas y media vale pues tampoco está mal pero no eso de 5 o 4 horas y es que me vais muy blanca soy un fantasma pero bueno no sé si lo veréis si no no sé y nada este ha sido mi choque contra el acné ya sabéis por mi trayectoria que llevo luchando con esto un montón y bueno que no puede ser que a lo mejor yo que sé de hecho yo me acuerdo que en Marbella esta semana santa después de dejar de tomar la leche volví una vez yo que sé estaba en mi primo con un vaso de leche y digo joder me apetece porque a veces pues te apetece un vaso de leche con croissants te apetece me lo tomé bueno pues estuve toda la noche con angustia ganas de vomitar con un dolor de estómago terrible y puede ser que a mi desde que nací la leche no me sienta bien sea con o sin lactosa no me cae bien entonces se ve que a lo mejor como no la tolero me provoca ese efecto secundario en la piel no lo sé voy yo que vosotras haría la prueba la prueba de dejar de tomar leche una semana desayunar zumo merendar no sé fruta y a ver qué pasa porque en serio yo me lo dicen y no me lo creo que dejo de tomar leche y se me va todo el acné pero de verdad y por favor decirme en los comentarios si os funciona porque tengo curiosidad de si soy la única bueno desde aquí os mando muchos besitos espero que mi consejo o mi experiencia os haya servido para algo pero ponerlo en prueba y ya me contáis vale un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo chao si alguna conoce alguna marca que quite las cremas uy que a ver use este tratamiento joder y no dejo de darle al trípode zombie sí, 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 sí el ctl bla bueno y me uy que me mata y bueno estoy en esa etapa de lo no